Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos listísimos para este especial de Navidad. Hoy en pleno Día de los Inocentes, señoras y señores. Saludo a mis compañeros. La veña Nalu nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola, querido Flower. Pues aquí andamos. Ahora sí que trabajando en día festival. Gracias. 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 Laura es una tradición en los medios decir algunas acechas carrillos de notas hay gente que antes se las creía y ahora pues ya mis columnas de sociales si eran de cosas de inocentes ¿no? pero ya sabes que antiguamente pues la gente empezaba a leerla y se me hablaba para reclamarme pero no hubiera hasta el final que decía inocente palomita que te has dejado engañar ya sabes ponías ahí cualquier cosa que se te ocurriera o que sabías que podía molestar a la persona pero al final de cuentas pues te lavaba las manos entonces ya se quedaban así que te decían ¿no? no le dices hasta el final y dice inocente palomita que te has dejado engañar en este día ya sabes ¿no? pero eso era de cada año y era una columna que ya por lo regular ya la tenías hecha ¿no? establecida y no había ningún problema ¿no? como también así hay otra que se llamaba los besos de Judas en Semana Santa quien daba un beso de Judas a otra persona y en fin ¿no? pero el día de los inocentes sobre todo me encantaba porque te digo caía muchísimas muchísimas personas y te dan fúbricas para decirte que eso no era cierto que no sé qué ya cuando decías así pues se desarmaban porque decían si no no la acabé de leer ah es que al final dice que es día de los inocentes y que no te dejes engañar ¿verdad? claro Joel ibas a agregar algo yo me acuerdo sí yo me acuerdo de un 28 de diciembre donde recibimos una noticia que al principio todos pensábamos que era justamente parte del día de los inocentes que fue la separación de Juan Osorio y Nurka que cada año me acuerdo mucho de eso recordarán al principio híjole como que todos decíamos hola debe ser la broma del 28 de diciembre y pues no ¿verdad? ahora vamos a jugar a algo si hoy yo les dijera muchachos vamos a preparar y a engañar al público ¿qué nota les gustaría dar en este día de los inocentes? en este 28 de diciembre suponiendo que estuviéramos engañando porque ya les estoy avisando que no los estamos engañando ¿eh? pero vamos a jugar vamos a jugar a ver Analu ¿tú cuál? a mí me encantaría contarles que la noticia de este año sí era impresionante porque fíjense que hay reconciliación entre Giovanni Medina y Linel Conde pues decidieron regresar porque se dieron cuenta que todo lo que había sucedido era resultado de un amor exacerbado que se tenían que no pueden contener y que no quieren volver a terminar jamás porque ha sido el sueño de su vida esa relación me encanta tu inocentada Analu me encanta a ver Mario tu inocentada pues íntimas y verdaderas nuevamente son Yolanda Andrade y Verónica Castro ya están comiendo ya en el mismo plato ahora en Navidad se juntaron se vieron este estaba ahí invitada a Montserrat como testigo en fin digo todas se la pasaron muy felices muy contentas están esperando ahorita ya el el ayuno en Acapulco en la casa de Vero que tiene allí en la playa y todos felices todos contentos huele la amistad por todo lo alto o sea que esa sería muy inocentada Joelito oye pues es que nos está llegando Flor también información importante para cerrar el año porque hay fuentes cercanas al entorno de José José que señalan que los tres los cuatro bueno los tres hermanos y otra persona más se van a juntar para hacer una colaboración musical y estamos hablando por supuesto de José Joel de su hermana Marisol de su hermana Sara Sara Sosa y de Manuel José dicen que van a hacer algo juntos un proyecto musical se habla de un dueto bueno de una colaboración se habla de una gira la primera información seguramente llegará ya de manera oficial en el mes de enero mi querida Flor oiga pura exclusiva para abrir el programa pero la mía es insuperable porque resulta que yo me fui a pasar Navidad a Acapulco y no se imaginan a quien me encontré a Luis Miguel a Luis Miguel y dijeran a Luis Miguel en Acapulco pues no es tan complicado pasando la Navidad pero lo vi con Araceli Arámbula besándose se los juro estaban en estaban en la zona diamante en estas playas que están súper lejanas caminando Luis Miguel Araceli y sus dos hijos después de Nochebuena los vieron estos ojos que se han de comer los gusanos y había un paparazzi y las fotos serán publicadas en el Día de Reyes ¿Cómo ven? ¡Guau! Nunca lo hubiéramos creído la pensión alimenticia Flor ¿Lo viste pagando la pensión alimenticia? Luis Miguel ¿Por qué echas a perder mi nota Analu? Bueno Flor vio los billetazos el dinero señores entre beso y dólar Creo que más que inocentadas le estamos escribiendo una carta a Santa Claus ¿No creen? De cosas que nos gustaría que ocurriera pero que también pues nos quitarían tiempo porque ya ven que somos medio liosos los reporteros de espectáculos Joel Sí, bueno es que nos rascas tantito y ahí estamos ¿No? Pero ojalá que al menos uno una de estas cuatro noticias que acabamos de de inventar ojalá que se hiciera realidad ¿No? Al menos una Lo veo difícil ¿No? Lo veo difícil Y también qué padre qué padre sería poder decir no pues fíjense que nos encontramos en una fiesta libre de COVID porque ya se acabó el COVID esta es la nueva este esta es la mejor noticia del año y se acabó el COVID y están reunidos la productora Magda Rodríguez con el cantante Joshua con toda esa gente que se fue ¿No? que este qué ganas de decir que todo sigue igual Flor ¿No? Que al menos en estas partes como dolorosas decir que que todo sigue intacto y que la gente que despedimos pues realmente es que no se fue nos hubiera encantado eso también Y claro y qué ganas de que nos vuelvan a invitar una alfombra roja qué ganas que nos vuelvan a invitar a un estreno lleno de teatro lleno de celebridades Mario ¿No? Así es Qué ganas Joel de volver a ir a una presentación de prensa de una novela Ay sí oye cómo extraño mis entrevistas que luego las niñas de Televisa pues nada más tenían que salir al último ya muy tarde porque ahí estaba yo entrevistando y entrevistando y no tenía yo para cuándo terminar Híjole qué ganas de veras ojalá que pronto hagamos una pausa compañeros regresamos en un instante Estamos de regreso en Fórmula Espectacular gracias por seguir con nosotros y bueno este fin de semana ya dejando un poco de lado el Día de los Inocentes pues se llevó a cabo el tan comentado tributo a RBD que marca pues una posibilidad de que el próximo año superado el COVID pudiese haber un reencuentro ya con gira ¿No? Ahorita se ve difícil porque sabemos que el COVID lo tenemos encima pero pudiera haber una gira en el 2021 después de la la gran aceptación que ha tenido pues el regreso de estos cuatro integrantes Analu Pues sí pero verdad que nos faltan nos faltan los que nos faltan la verdad porque eran grandes estrellas de la agrupación y aparte de la novela Flor independientemente de eso pues bueno también en esta controversia en la que algunos de los integrantes están envueltos y también pues las recientes paternidades y maternidades de la agrupación pues bueno ya los vimos diferentes más maduros en otra etapa de sus vidas pero pues yo creo que la gente la gente vuelve a aprender la nostalgia y está al pie del cañón Flor a mí eso me encanta que a fin de cuentas el público mexicano pues siempre guarda en su corazón y atesora con lo que creció el significado de ver a estos artistas que marcaron pues su adolescencia o su juventud y parte importante de su desarrollo como persona el sencillo el sencillo que lanzaron finalmente no ha sido un éxito estamos todos de acuerdo ¿no? lo escucho sonar en la radio y demás pero como tal no ha sido no ha sido una bomba mediática realmente lo que la gente quiere es verlos juntos cantando los temas de antaño Mario así es totalmente de acuerdo pero mira ojalá como dice ya pasando la maternidad de Dulce esperemos que también la paternidad de Poncho porque ya ves que también bueno son dos motivos muy importantes por los cuales ellos no pudieron estar y este y a lo mejor digo no es por nada pero pues quieras o no necesitan también dinero y saben que cómo lo van a obtener bastante dando un concierto y que se vuelvan a juntar ¿no? o sea que tanto Alfonso como Dulce María yo creo que en sus planes si puede ser que está está a regresar mientras mientras tienen chamba o no Poncho ya tiene dos hijos y aunque él no le ha faltado el trabajo pero pues siempre un dinero extra no suena mal ¿no? él pensando sobre todo en la familia ¿no? pero él ya dijo que definitivamente no está interesado Mario eso dice eso dice pero Beto a saber Beto a saber la gente dice pero después se arrepiente ¿no? se ve muy determinado a un no rotundo a Dulce María sí la he escuchado dudosa en algunas entrevistas con respecto a que a ella sí le hubiera gustado pero no la esperaron lo ha dejado entrever ¿eh? no la esperaron ella acaba de dar a luz hace unas semanas entonces ella necesitaba por lo menos enero febrero marzo y abril unos cuatro meses Ana Lu ¿no? para que el bebé crezca para que lo amamante para que ella se recupere entonces los otros dijeron que no había tiempo de esperarla tanto por eso se adelantaron ¿verdad Joel? pero mira yo por ahí escuché una entrevista con me parece que con Chris Uckerman donde él daba a entender palabras más palabras menos que no tenía mucho sentido ajustar los tiempos porque de todos modos Dulce María estaba muy enfocada en otras cosas entonces no sé yo creo que algo pasó en la negociación y simplemente pues ya no ya no le dieron sentido a a a ponerse de acuerdo ¿no? ahora lo que sí es cierto es ese ese mira fue el el streaming más exitoso del año definitivamente estamos hablando de entrada de 100 mil boletos que vendieron en las primeras horas ¿no? posteriores a que salen a la venta y de ahí para el real entonces sí eso lo hace el streaming más exitoso del año estuvieron en tendencia todo el tiempo a lo largo de este día 26 híjole yo creo que si no tenían planes Flor de reencontrarse para el próximo año a partir de este fin de semana estoy seguro que esas intenciones ya cambiaron sí absolutamente yo creo que sí tienen los planes pero se han ido pian pianito y no lo han querido compartir como tal porque es parte de una estructura y una estrategia de mercadotecnia Analu pero sería impensable hacer un tributo y ya dejarlo nada más ahí ¿tú qué opinas? no lo que yo lo que yo pienso es que evidentemente creo que Dulce María se podría podría participar quizá en algunas fechas no en todas no creo eso y bueno pues también todavía estamos pendientes con conciertos giras todo eso pues todavía no está reactivado como como hubiésemos pensado quizá en marzo que al principio dijimos mínimo tengan comida por dos semanas para el encierro y mira lo que ha pasado con el mundo y con nosotros y creo que eso pues sí merma un poquito los planes de reactivarse en una gira por el mundo y más porque tú sabes por ejemplo la gente en Brasil como enloqueció con RBD de una manera así impresionante tanto que creo que algunos fans hasta les costó la vida en algunos conciertos este hecho que hecho que a la agrupación así le afectó muchísimo y sí creo que Poncho Herrera está como no voy a decir que en otro nivel porque no considero que sea otro nivel pero está en otra cosa o sea le importa más hacer cine hacer series allá en Gringolandia y está como enfocado en su carrera de actor y como que no lo veo interesado en retomar una carrera de cantante y hace bien porque no es principalmente un cantante ¿no? o sea esta fue una novela de actores algunos cantaban y se trataba sobre una banda que se armaba dentro de la novela de chicos y eso fue lo que realmente los empoderó musicalmente los buenos temas el trato de la historia en la novela y cómo supieron separar a la agrupación de la novela por supuesto que eso los hizo impresionantemente famosos pero recordemos que esta novela es una adaptación de la novela de R. Wey de Argentina en donde también Luciana López la toquera la que hacía Amiga Colucci también se volvió impresionantemente famosa hasta se casó con Michael Bublé después de esa novela y pues bueno entendemos el fenómeno que causó porque esa novela en Argentina fue igual un boom y en México que es una plataforma muy grande del entretenimiento tú sabes Flor que somos la ciudad la segunda ciudad la ciudad de México que más consume entretenimiento del mundo poniendo en primer lugar a Estados Unidos entonces imagínate si no iban a tener ese punch pero bueno pues Poncho Herrera no lo veo regresando este tipo de proyectos si te soy honesta y a Dulce María como con las jeans que de pronto iba y hacía un show especial y se retiraba ¿no? que por cierto hablando de Poncho Herrera que guardado se tenía la información de su segundo hijo ¿no? esa es una de las noticias que nos sorprendieron en el cierre de este 2020 porque fue un bebé COVID un bebé de pandemia que le vino a dar una vuelta a su vida y él no compartió nada de esa información para guardar tal vez su privacidad mucha gente en esta época COVID se ha guardado muchas cosas pero un bebé ¿estás de acuerdo que cómo puedes guardar ese bebé? es que cómo guardas la felicidad de un bebé no lo puedo entender Mario no y aparte cómo lo presentó me encantó la fotografía esa donde no se ve la cara de los bebés sino solamente de espaldas están los niños uno en sus manos y el otro cargándolo aquí por los hombros o sea que fue una foto muy bonita muy agradable ¿no? en el sentido de que y también fue sorpresa bueno en qué momento ¿no? es tan privada su vida que que nadie nadie este nadie nunca trascendió hasta que él mismo personalmente lo dio a conocer y mira eso se logra rara vez se puede lograr y sin embargo él sí él sí lo sacó adelante ese secreto y oh sorpresa nuevamente papá ¿verdad? yo creo que a veces ha sido por porque quizás alguna empresa que los ha contratado que los representa les restringe ¿no? el poder decirlo eso en algunos en algunas figuras y en otras pues simplemente no les interesa me acuerdo ahora mismo del caso de Yuri ¿no? que pues todo mundo las fuentes de la máscara decían que sí tenía que sí tenía pero pues Yuri simplemente dijo que no que simplemente no pasó no pasó y no pasó me acuerdo mucho también de la polémica que se armó con el segundo contagio la segunda hora de contagios que hubo en Imperio de Mentiras ¿no? donde todo mundo en las fuentes de la producción nos dijo Alejandro Camacho está infectado Alejandro está infectado y de pronto una semana o dos semanas después el propio actor salía a desmentirlo pero también lo desmentía la producción bueno la productora más bien Giselle González en fin no sé como que se ha vuelto como si fuera como si fuera algo terrible para mucha gente sí pero bueno Poncho sus razones habrá tenido las desconocemos porque no es muy participativo en eso pero sí creo que de haber una gira ya nada más para cerrar este tema de RBD pues sí será el único con el cual no contemos y ojalá convenzan al Dulce María ojalá logren cohesionar más el grupo porque Dulce sí era un elemento también muy importante para todos los fans en América Latina la quieren mucho la siguen mucho y creo que de hacer una gira les va a hacer mucha falta pero bueno la tienen que esperar como tienen que esperar que pase el COVID y no podrán invitar a alguien también de la telenovela que pueda ocupar el lugar de Poncho o sea alguien que fue importante ¿bien? Diego Boneta que estuvo en la segunda temporada podría ser ¿verdad? uno invitado especial Roberto Carlos Angelique Boyer también que podían invitarla es un decir para completar y satisfacer a los que te inviten Flor que te inviten bueno yo hice un papel especial pero ¿saben quién si estaba en Rebelde? si no me equivoco estaba Pato Borghetti estaba Ninel Conde estaba Roberto Carlos y estaba Angelique Boyer entonces sí creo que podrían enriquecer el cartel bueno bueno tú que Ninel y Pato pues ya no entran dentro del rango así juvenil pero en el caso como invitados Mario como invitados especiales ¿no? para agrandar el cartel y en el caso de Angelique Boyer me parece perfecto o Diego Boneta como decimos ¿no? ese sería un sueño pero pues ya está haciendo películas en Hollywood también y Angelique no canta ¿no? no Angelique no estuvo dentro de la agrupación ¿eh? pero bueno ¿no? porque pero sí 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 es entonadita ¿eh? Angelique Boyer bueno vamos a la pausa comercial regresamos en un instante no se va ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular gracias por seguir con nosotros en estos especiales de Navidad todo mundo de vacaciones y guardadito como se debe pero pues desafortunadamente cerramos el año Mario con la industria colapsada con los teatros cerrados los espectáculos parados los cantantes sin poder presentarse y es es un panorama que pudiera parecer desolador pero es todo un reto para el próximo año Mario exactamente o sea la verdad que se van a enfrentar a situaciones muy muy difíciles los productores y todos los que se dedican a al mundo del espectáculo porque pues híjole se les ha acabado el dinero a muchos muchos han sostenido a sus músicos otros los han tenido que despedir volver a reorganizarse en fin es una una tarea larga ¿no? ojalá ellos quiera ya la vacuna empiece a dar sus primeros resultados y que ya al menos para después de Semana Santa y todo esté marchando paso a pasito ¿verdad? ¿cómo cierran el año tus amigos productores de teatro? ¿cómo están de ánimo? ¿cómo está Rubén Lara? ¿cómo está tu gente? bueno muy triste bueno Rubén Lara pues de plano acuérdate que él cerró desde una semana antes de que oficialmente se decidiera hacerlo y bueno él se fue a su tierra allá a Obregón con su mamá y este y él está allá y otros productores pues se han quedado también aquí en México ¿no? este que es lo que ha pasado de que esperando a ver qué pasa ¿no? este muchos de ellos son muy inquietos no les gustaría que sus teatros estén cerrados imagínate lo que cuesta el alquiler ¿no? lo que genera porque no son teatros de ellos son teatros que alquilan ¿no? aunque aunque yo sé que hay algunos dueños de teatros que han bajado este las rentas y todo lo que tú quieras pero pero aún así este reponerse va a estar difícil tú Joel tienes amigos teatreros con los que hayas hablado en estos días ¿cómo cierran el año? pues mira yo quiero hacer una mención especial compañeros al buen Alejandro Gou que pues yo creo que ha sido de los productores que le ha dado más duro a la batalla ¿no? en esta cuestión de la pandemia de trabajar con tantas limitaciones pero él y toda su gente bueno pues encontró la forma para pues tratar de que las pérdidas no fueran tan 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 grandes como en el caso de otras producciones ¿no? llegó en cierto momento pues a tener hasta dos producciones al mismo tiempo en cartelera que eran Cuarentenorio y a oscuras me da risa y bueno pactó buscó con empresas venderles funciones todo esto creo que lo hizo bien creo que encontró también una nueva forma de trabajar ¿no? y bueno Gou pues está está digamos que bien de ánimo sí evidentemente con pérdidas ¿verdad? pero bueno está dispuesto a seguir a seguir a seguir hasta donde se pueda ¿verdad? y hasta hasta donde las autoridades dejen mi querida Flor lo que nos dijo también Gerardo Gerardo Quirós ¿no? hacer un esfuerzo máximo y último porque muchas familias en su caso nos hablaba de 100 personas si no me equivoco que dependen de sus producciones y entonces pues ¿qué le dices a todas esas familias en un cierre de año que tienen necesidades que tienen gastos que necesitan dinero? o sea ¿qué les dices a todas estas familias? y de verdad hemos aguantado mucho por la economía pero la de las industrias más afectadas es la nuestra Analu la industria del espectáculo porque pues no hay de dónde sacar dinero no y aparte los espectáculos en vivo no nutren a la industria general entonces ver que que de pronto el teatro está tan lastimado el teatro que es una plataforma bien básica ¿no? de los artistas porque pues hay teatro de muchos tipos el mismo teatro en corto que cerró sus puertas y que está dando anuncio para el próximo año no sé cómo lo van a no sé cómo Paco Lala lo va a levantar pero el año pasado pues tuvo que cerrar automáticamente sus puertas e inclusive hubo el recinto de hubo otro recinto que también tuvo que cerrar Paco vaya creo que ha sido muy lastimado yo he platicado con varios amigos pese a que tengo uno este que él sí se quedó con el protagónico de Ghost la nueva propuesta de teatro que viene y bueno bueno es que el Agustín es muy bueno y hizo el Rey León fue el que empezó a suplir a Carlos Rivera y luego se quedó con la titularidad de la obra y le fue muy bien y luego hizo Los Miserables y ahorita está en esta obra que piensan arrancar el año que entra y pues a ver qué tal Flor porque pues el problema del coronavirus aunque ya exista una vacuna pues quieras o no o sea lo que nos dijeron es que los contagios van a seguir que tal vez es que nos van a dar con la fuerza que daban por la vacuna pero que todo iba a seguir pues por el coronavirus iba a seguir viento en popa y aquí en México pues quieras o no es un efecto dominó si empezó todo en Inglaterra con las vacunas a nosotros aunque nos lleguen y vacunar a la población pues tienen que empezar por bloques de gente los más vulnerables primero los doctores luego este el ejército y luego ya empieza la población y pues bueno entre las personas que están en la fila pues no está la gente de batalla de la industria que pues son gente de 30, 40, 50 años que es como una edad muy prolífera en la industria entonces a mí a mí sí me intriga saber qué va a pasar con el teatro cómo se va a replantear porque el teatro creo yo no tuvo no tuvo remedio ni vio streaming tampoco tuvo mucho remedio ni muchas herramientas para sobresalir en esas plataformas a eso iba que el teatro a las grandes producciones les pegó más sobre todo a las de Ocesa o a las del mismo Go ¿por qué? porque eran compañías tan grandes con mucho elenco con mucha producción y entonces eso en tiempos de pandemia es prácticamente imposible justamente por los contagios en cambio a quienes tenían monólogos o tenían puestas en escena como más fáciles les fue más dúctil el camino porque pudieron hacer streamings grabarse subir sus contenidos a plataformas y yo les voy a hacer esta pregunta porque seguramente todos aquí han visto un streaming ¿no? y no está nada mal la verdad es que no está nada mal tanto en teatro como en cine de pronto pagas un boleto pero lo pueden ver tres o cuatro miembros de la familia o sea el gasto se prorratea a un cuarto o un quinto y lo que te costaba salir a la calle o salir al cine pues era mucho más alto por ejemplo ahora que estrenó la plataforma de Disney pudimos ver Mulan en la plataforma y esa misma ida al cine si hubiéramos salido y las palomitas y los niños y demás te sale en mil quinientos pesos cuando la plataforma mensual te cuesta ciento y cacho ¿no? o doscientos pesos entonces la realidad económica también está cambiando y claro hay gente que prefiere el cine pero habemos otros que no ¿eh? sí yo gozo mucho en la casa pero por ejemplo esa es otra industria que también creo Flor que está sumamente afectada el cine muy difícil restablecerlo ¿por qué? porque sí hay probabilidad de contagios ahí y más porque en las salas pues cabían pues muchísimas personas ¿no? y ahora aunque la quieran llenar el treinta por ciento al parecer el hecho de estar dos horas o más de dos horas sentados al lado de otras personas pues nos puede hacer vulnerables a contraer COVID o sea quieras o no el cine va a tener que también replantearse y pues tal vez es que los streamings van a tomar más fortaleza como el de HBO que también lanza las películas en el cine pero también en su plataforma ¿no? por cualquier cosa aunque no ganen el mismo dinero aunque ya no sé Flor si tú sabes que lo que ganan son las copias ¿no? estas copias que se venden por la película y que las pasan en diferentes salas de cine la cantidad de copias que vendan entonces ahora ¿cómo van a transformar la industria? ¿cómo va a ganar dinero? si la ganancia va a ser pues no sé pues por transmisión en plataformas digitales ¿qué va a ser? por view por like o sea ¿cómo se va a ganar dinero? ¿no? con la renta mensual entonces quieras o no bajan los costos y las películas demandan cierta calidad no sé me parece que hay muchas cosas que observar ahí de estos cambios que vienen bueno evidentemente los productores de teatro no quieren que se quede la plataforma digital porque no les conviene económicamente ¿alguien ha visto alguna obra de teatro en streaming? a mí me tocó ver 2222 hace unos días con Odín Dupeirón y la verdad que la experiencia es una obra fácil de llevar a la plataforma porque son dos actores en escena ¿no? es lo que les decía cuando es así es más fácil y la experiencia me parece me parece buena porque son dos actores en escena los disfrutas desde casa es la realidad los disfrutas desde la comodidad de tu casa sin tener que salir exponerte a la inseguridad el frío lo que tú gustes y quieras y mandes y ya tienes el contenido en tu casa nunca será lo mismo ver Chicago desde tu casa ¿no? pero ¿cómo es la imagen Flor? o sea tú ves la obra y entonces alcanzas a ver como si fueras un espectador en la butaca o se meten o sea se meten a la escenografía o ves el escenario completo y alcanzas a ver que es una escenografía no en este caso como se trata de una reflexión es un to shop todo el tiempo sobre un back negro pero por ejemplo Horacio Villalobos que hizo su acto de Dios ahora en Navidad esa producción está hecha a cinco cámaras pero es pero es él ¿ya me entiendes? ese tipo de producciones son fáciles entre comillas porque son toda una producción pero es más fácil llevarlas a una plataforma es a lo que voy cuando tú quieres transportar el teatro a un streaming o sea a una imagen en la tele pues entonces ya tienes que pensar en el formato del cine ¿no? o sea para eso existe el cine y hay muchas obras de teatro que se han llevado al cine o viceversa entonces yo creo que el cine particularmente el cine la tiene complicada más que los cantantes todavía digo particularmente el teatro perdón lo tiene más más que los cantantes bueno vamos a hacer una pausa Mario y nos dices al volver porque otros que van a sufrir son los que entregan los premios de teatro porque este año está como mucho más complicado la pausa ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y se quedó la pregunta en el aire Mario tú pues durante años has entregado premios de teatro ¿cómo lo van a hacer este año? sí, efectivamente realmente bueno realmente nosotros lo manejamos muy bien fíjate que fue una idea que yo 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 la vi y Benjamín Bernal que es el presidente de la agrupación de periodistas teatrales la aceptó de maravilla fue en forma virtual nuestra entrega de premios de teatro entonces este nos adelantamos a a todas las entregas y Benito Sadio sí tuvo mucha resonancia pero este pero la mayoría se cancelaron la mayoría de las entregas de otras agrupaciones no las llevaron a cabo no 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 hubo este iniciativa para poderla poderlas hacer tal es el caso de de otras agrupaciones incluso los premios Bravo ya ves que cada año los hace este la asociación Banquel que preside Silvia Piñal pues se tuvieron que cancelar no y mira que todavía está muy animada Amparito Garrido y y y otros de sus colaboradores más cercanos y hasta me pidieron las este no que sí que sí o sea la daban con un hecho que sí se iba a llevar a cabo este me pidieron las ternas de lo poco que que teníamos pero pues no nomás las mandé pero no no sirvió de nada porque pues no se canceló no 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 hubo manera no y menos no es por nada pero la mayoría de las personas que que van a los premios Bravo ya son personas pues de edad la mayoría ya son personas eh no tan jóvenes y en la noche y un una premiación tan larga y pues no 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 hubiera dado resultados aunque pidían el 30% de afore por ahí lo que lo que sacas es lo de la cena lo que cuesta la cena oye Mario pero yo me refiero a los premios del próximo año porque no ha habido producciones ¿estás de acuerdo Joé? no aparte no ha habido no ha habido nada nuevo que premiar no no va a haber nada te digo si nosotros en la en la agrupación de la PT que preside Benjamín Bernal este si se llevaron a cabo con lo que ya estaba pues este año no va no no creo que vaya a haber nada a no a no ser que empiece el teatro con tú en tendría que marzo y así tendría que cambiar un poco la modalidad o las ternas de los premios y ahora tendría que ser como el mejor streaming el streaming con la mejor dirección el streaming con el mejor reparto y así porque de otra forma la verdad es que no veo para dónde podrían hacerse las empresas que organizan este tipo de reconocimientos sí porque no hay contenidos nuevos entonces no hay nada que no hay nada que premiar no hay nuevas obras de teatro no hay musicales y ya pasaron muchos meses de la entrega tuya Mario ¿cuándo sería el próximo año? ¿cuándo te tocaría dar premios? siempre la damos después de los Óscares una semana después de los Óscares ya casi ¿no? no no va muy difícil no has estrenado nada así que digas volteas no hay nada que premiar ¿no? sí no hablábamos hace un rato de RBD que ha sido exitosa hay otros que han tenido éxito hasta donde entiendo por ejemplo Enrique Guzmán también le fue le fue muy bien a Matute todos los digitales que ha hecho Matute han tenido mucho éxito pero pues párale de contar porque a los demás les ha ido bien ¿no? pero no es negocio simplemente lo han hecho por permanecer vigentes y como un agradecimiento al público Analu imagínate por ejemplo los carnavales que son ahorita en febrero marzo este cuánta gente se va a quedar sin chamba ¿no? sobre todo artistas cantantes ¿por qué? porque contratan muchísimos elencos durante las fechas ojalá recorran los carnavales porque si no pues no va a haber nada tampoco ¿no? y ya ves que el de Brasil se está anunciando que se cancela ¿no? el de Veracruz nunca se ha dicho nada pero yo creo que van a tener que recorrer la fecha no va a ser posible la fecha que se marcan que por lo regular es febrero primeros días de marzo ¿no? finales de febrero primeros días de marzo al día de la grabación de este especial ya se canceló el de Mazatlán está cancelado el carnaval de Mazatlán el de Veracruz todavía no lo han dicho oficialmente pero yo creo que lo van a cancelar lo tienen que cancelar o sea no hay yo me imagino y aparte de eso aunque aunque Veracruz ahorita ha estado en semáforo verde pero este pienso que recorrerlo o sea que en lugar de hacerlo en esta fecha hacerlo para después de Semana Santa no sé si es que si es que ya ves que la gente es muy chincualuda por allá por el puerto y y no perdona esas esas fechas quieren quieren su carnaval ¿no? pero no hay forma no hay forma Ana ¿qué vas a comentar? ay pues bueno yo me quedo con que como dices tú algunos artistas por hacer presencia de marca pues si tuvieron sus conciertos este online que que bueno pues nosotros cuando vemos un concierto en una plataforma Flor nos gusta verlo posproducido ¿no? que es cuando porque también no es novedad desde hace mucho vemos conciertos en la tele oye van a pasar el concierto especial de fulano de tal y entonces está la la parafernalia del concierto y es una gran producción ahorita han tenido que pues una producción sin público que eso debe ser muy complicado para un artista también es como pues digamos que puede ser como una sesión un estudio que también eso está padre con su debida posproducción ya no sabes si lo están haciendo en vivo si lo van a grabar porque la verdad es que grabados y luego transmitidos también está bien esa propuesta no tengo quejas sobre eso creo que para los cantantes es un poco más sencillo ¿no? aunque otra vez pues es un regalo para el público porque pues cobran un mínimo para pagarle a los músicos yo creo que ni ellos se han de quedar con dinero después de eso pero pues sí definitivamente ya palenques desfiles lo que sea lo que sea que quieran hacer eso ya es mucho más complicado reactivar por ahí a los cantantes o a los artistas yo he visto yo creo que ustedes ha pasado compañeros de pronto cuando van a trabajar o algo que de pronto en la calle ven a algún no sé equilibrista o algún trapecista o alguna persona que trabajaba en el circo que de pronto dice yo era un artista de circo y pues está cerrado del circo y ahorita vengo a hacer mis malabares en la calle y apóyanme por favor bueno a mí me ha tocado ver ese tipo de pues de acontecimientos y me duele mucho porque pues los artistas los de la tabla realmente es que son los que sufren mal los cantadores por ejemplo en España toda una revolución con los cantadores y los tocadores que no pueden hacer que están los tablados y ya no los pueden usar por el coronavirus ¿no? ¿qué va a pasar? ¿cómo se va a reactivar? ¿quién sabe? en España por ejemplo tuvieron que cerrar muchísimos lugares de antaño culturales y hace poco Alejandro Sanz hizo un concierto también vía streaming que fue un muy buen concierto como los que él acostumbra hacer pero otra vez Flor pues sin el calor del público presente no es un concierto tradicional como los que podríamos ver en otras ocasiones bueno y no nos vayamos más lejos viene la fiesta de fin de año que la tenemos a la vuelta de la esquina y que bueno también tendrá que ser completamente diferente porque otros años pues estábamos hablando de que si Mijares va a estar en no sé dónde y Emanuel va a cantar en no sé qué puerto y Lucero y Gloria Tred y pues y ahora no tenemos nada de eso ¿están de acuerdo? por cierto creo que no les había comentado la fiesta de televisión azteca la de los musicales la va a conducir Cintia Rodríguez y Brandon Peniche que son musicales que se grabaron con antelación o sea realmente obviamente por las condiciones de la pandemia y para tener todas las medidas de seguridad se fueron grabando poco a poco para no tener mucha gente en los foros y me parece que este año de última hora la celebración que normalmente se hacía en Nueva York la parte más importante se va a hacer en Acapulco es decir no se va a viajar a Nueva York porque no hay tampoco en Estados Unidos las condiciones para hacer la transmisión porque ni allá mismo va a haber va a haberlo de cada año sino va a ser todo como muy diferente entonces parece que ahora la transmisión será desde el puerto de Acapulco y que lo tenemos más en control nosotros Televisa hizo lo mismo ¿no? Televisa grabó todos los musicales a principios a principios del mes un poquitito antes de lo que lo hizo TV Azteca ¿no? en Azteca por ejemplo Flor va en Socios del Ritmo es una de las agrupaciones que va a estar en este especial de fin de año va a ser como muchos musicales muy muy con mucha música para bailar compañeros eso es lo que va a tener algunas bandas también ¿verdad? entonces va a estar padre en Televisa también habrá grupos musicales también música tropical y todo esto entre los poperos de Azteca sé que va a estar Dana Paola está en la fiesta de fin de año y va a estar también Flans Alexander Hacha creo que sí Alexander Hacha también y mucho grupo como tú dices Joel porque la idea es que haya música para bailar ¿no? en las casas las sonoras santaneras los socios del ritmo el hijo de Rigo Tobar hoy que también estaba grabando hay muchas muchas bandas porque la idea es que mantengas la televisión prendida mientras en tu casa haces la celebración de fin de año porque aquí nadie puede salir ¿no? entonces ahora la celebración pues será desde casa yo no sé si ustedes sean de los que dejan prendida la tele para los 5 4 3 2 5 sí totalmente totalmente en los últimos años dejo las noticias porque ahí te pasan primero la forma en que Nueva York a las 11 de la noche a tiempo de México recibe el año luego ya se van al centro de la ciudad para pasar el recibimiento del año aquí en México y también lo estoy mezclando me gusta mucho seguir esos programas porque se me hace muy interesante comparar las coberturas que cada televisora da los contenidos y todo esto fíjate en TV España son 8 horas o 7 horas atrás o sea también uno empieza a ver desde TV España o sea desde Antena 3 ellos flacen desde la Puerta del Sol don Mario exactamente siempre ahora va a volver de estar anunciada Ana Obregón que va a ser de vuelta la que va a dar ahora sí que la bienvenida al año ella que este año falleció su su hijo que fue un año muy doloroso sin embargo ella va a ser fue invitada y bueno y claro que aceptó pero bueno va a ser algo bastante agradable ver a Ana Obregón bueno pues ya nos estamos preparando justamente para la cena de fin de año si les parece hacemos una pausa compañeros y seguimos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx conmigo 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 Gracias por ver el video.